Se supone que en España, en la época de los carruajes, creo que fue en el siglo XVII, pero la Beba es la que se lo sabe mejor, no me va a dejar mentir, la maestra Beba, llegaban los carruajes, entonces todos los cantantes de ópera, los actores, decían mucha mierda, mucha mierda, porque esperaban a la salida del día siguiente, abrir en la madrugada y encontrarse con mucha mierda de los carruajes que venían. Por eso se dice mucha mierda, y en inglés creo, break a leg, rompete una pata en el escenario, eso significa, échale con todo, papá. En Francia se dice toy toy toy, pero creo que es porque te tienes que escupir a los lados, así de... y parece el sonido es toy 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 toy. Este, ¿qué más se dice? En boca lupo, crepi lupo, significa en la boca del lobo, porque se supone que el teatro es la boca del lobo, entonces en vez de que te coma el lobo, a matar al lobo, crepi lupo, y ya.